Mi vecino tiene un perro, muy extraño es canibol Cuenta todo es complaciente, con sus dueños pueden hablar Cuenta todo es complaciente, con sus dueños pueden hablar Si son un teléfono, no levanta la música Si le enamoramos de las otras medicinas Y en mi teléfono, y en mi teléfono, y en mi teléfono, y en mi teléfono Y dice la gente que pasaba en medicina Cuando mi vecino sale en un encargo El perro le gusta, todo lo que pasa Dándonos suicidas, cuéntanos de cuatro Encontrasta todo lo que el amor entregó ¿Qué onda mi corazón? Dime cómo está ¿Dónde está mi mujer? En mi cama lo mismo que yo Dime el perro que está haciendo con él Dime el perro que está haciendo con él Dime el perro que está interesado Dime el perro que está haciendo con él Sigue el perro que está haciendo con él Muy extraño a ese animal Cuenta todo esto Paciente Con su dueño Cuenta todo esto Paciente Con su dueño Cuenta todo esto Le manda la voz A la cueva El enamorado De la perra de la esquina Y es inteligente Y el éjito Y dice la gente Que no sabe Me diría Cuando mi destino Sale y se gana El perro me cuesta Y todos los tiempos La gente no se llena Nosotros les escuchan Cuenta todo esto Le mando la pregunta Y onda mi perro Dime cómo está Donde está mi mujer Ahí está el rojo De la chana Está conmigo En mi cama Lo mismo que yo Dime perro Que está haciendo problema Repite perro Y esto haciendo problema Se ve que vigilan A sus perros Verdad Como te paga Que yo no me pongo Dime cómo estás Donde está mi mujer En mi cama En mi cama Lo mismo que yo Dime perro Que está haciendo problema Repite perro Que está haciendo problema Gracias Gracias por ver el video.